buenas gente estamos en plague inc evolved y vamos a jugar el patógeno larva neurax que yo creo que es el bueno yo lo llamo virus pero no es un virus realmente creo que es el virus más más fácil y yo de controlar o por lo menos de los más fáciles quizá bacteria no es la más fácil que es la principal pero bueno este de la larva neurax si lo hacéis como lo hago yo en un momento reventa y no hay necesidad ni de matar a nadie vamos a empezar aquí en áfrica y vamos a guardando puntos adn que tenemos abajo para los que no conozcáis el juego el juego consiste en creas un virus tú y tienes que infectar a todo el planeta y tienes que infectar los y matarlos si te queda por ejemplo un solo país o una sola persona que no no es matado o que no has contagiado pierdes el juego o sea tienes que hacer un 100% puedes ir creando síntomas a los virus darle puntos de transmisión para que sea más más efectivo a la hora de transmitirse o darle puntos de habilidad para que por ejemplo soporte el clima frío soporte el clima caliente sea resistente a medicamentos y tal es complicado porque si cometes un fallo estás jodido o sea tienes que gastar los puntos porque los puntos no sobran y en cuanto haces una mala elección estás jodido yo normalmente a ver este virus lo conozco y tal lo jugado ya varias veces y suelo usar la misma fórmula casi siempre a veces voy probando otra cosilla pero sé que de esta fórmula que voy a usar ahora casi siempre me da me da resultado huevos 1 las larvas neuras pone miles de huevos en el cerebro del enfermo que los expulsa de su cuerpo extendiendo el contagio ponemos este 2 puntos adn y vamos a poner este también huevos 2 los huevos eclosionan al sentir un aumento de temperatura probable debido a las actividades humanas aumenta el riesgo de contagio como veis aquí abajo tenemos 33 puntos inefectividad gravedad y mortalidad la infectividad es como de infecciosos o sea como de infecciosos contra más infecciosos más gente se irá contagiando la gravedad pues obviamente no hace falta decir más y la mortalidad igual la letalidad no nos interesa hacerlo muy grave así de inicio porque si lo hacemos muy grave empiezan ya a detectarlo y empiezan con la vacuna y lo mismo empiezan a vacunar ahí tal y no hemos contagiado ni la mitad del planeta lo suyo es primero infectar el planeta y luego ya ir dándole dándole síntomas para que se vaya haciendo letal los síntomas les subirán la la letalidad también y la gravedad reino unido vota por el brexit en refrendum vale de momento tenemos centro áfrica con 120 personas bueno he puesto de genes y tal he puesto secuestro metabólico que me da o sea no hace falta que coja yo los puntos es decir cuando cada vez que sale una burbuja de estas rojas se coge automáticamente no es recomendable pero bueno ellos que soy un poco vago también le hemos puesto que sea en climas húmedos si no me equivoco eso puedo puedo verlo en algún sitio los genes que he puesto las baneuras centro áfrica tal tal estamos cuando en modo normal donde donde se veían los síntomas no los los genes que he puesto bueno le hemos dado una cierta ventaja en todos los entornos y cosas así a ver áfrica creo que es un país rural correcto podríamos subir la transmisión en países rurales que no lo veo el roedor es para países urbanos que eso nos viene muy bien para estados unidos europa y tal y esto extiende la efectividad esto aumenta la infección en país en climas cálidos se lo vamos a poner ya que hemos empezado en áfrica que áfrica se vaya contagiando un poquito más rápidamente y australia creo que también era un país cálido tenemos 19 puntos adn de momento a ver la transmisión tampoco hace falta subirla mucho vamos a crear aviones troyanos una manipulación de los transportadores de dopamina produce un trastorno mental que lleva a los enfermos a volar a países no infectados sube un poquito la gravedad pero sube la infección se se agregan feromonas para hacer que los enfermos tomen vuelos a países sin infectar ahí está la secreción de adrenalina de los enfermos troyanos les incita a viajar más lo que aumenta la capacidad de infectividad en otros países no sube mucho la infectividad pero ahora con esto nos saldrán aviones troyanos de vez en cuando de forma random y podemos mandarlo nosotros al país que queramos viene muy bien por el tema de las islas porque las islas muchas veces cuesta a lo mejor es contagiado a medio mundo y te falta por ahí maragascar que está sin contagiar y sólo con eso pierdes la partida los aviones troyanos nos van a permitir eso y mandándolo a islas a lugares donde la infección no llega rápidamente a ver áfrica debería estar cayendo más rápidamente ahora mismo un tsunami golpea la costa del sureste asiático han muerto 7.000 personas del tsunami neura se extiende a sudán lo coge solo automáticamente tenemos 15 puntos adn siempre yo recomiendo guardar puntos adn en este virus a lo mejor no porque no me interesa pero en otros hay que tener cuidado porque te mutan los síntomas y dices hostia que no me interesa que todavía no contagiado a medio mundo y te interesa involucionarlo es decir quitar el síntoma por eso es importante tenerlos en este caso no hemos puesto infiltración neuronal atraviesa la barrera sanguínea cerebral y permite la infiltración en el cerebro del enfermo provoca distonia parpadeo rápido y constante los síntomas de esta larva no aumentan la gravedad por lo general por lo menos los principales los del principio así que los podemos poner zarcillos cerebrales empieza a brotar zarcillos en las cavidades cerebrales lo que proporciona un mayor control sobre el cerebro del enfermo esto para tenerlos controlados viene muy bien malla frontal los zarcillos se adaptan al lóbulo frontal el centro del pensamiento consciente y consiguen manipular la mente del enfermo vamos a yo os digo no vamos a matar a nadie sé que la idea del juego es matar pero nosotros lo que vamos a hacer es dominarlos es decir vamos a hacer que nosotros como la larva nos veneren que estén todos a nuestro control yo siempre lo hago de esta forma mira áfrica se va contagiando más rápidamente vale habría que subir un poquito más de transmisión vamos a poner este al controlar las extremidades del enfermo y al mismo tiempo ser capaz de moverse fuera del cuerpo la infectividad aumenta aumenta un poquito también la gravedad pero vamos a hacer que que esto sea muy infeccioso que se vayan contagiando rápidamente de momento sólo estamos en áfrica mira primer avión troyano lo vamos a mandar al caribe primero siempre las islas más contagiosos que la tuberculosis cogen infectados de aquí de centro áfrica y ala infectados para el caribe ya hay 150 personas infectadas necesitamos puntos adn tenemos 14 se propaga una enfermedad leve creo que me acaban de detectar la enfermedad más contagioso que el vh el avión le hemos mandado a madagascar vamos a hacer una cosa vamos a poner este que aumenta el riesgo de mutación el intercambio genético y esto la mutación lo que hace es que vaya desarrollando síntomas por sí solo va desarrollando síntomas de forma más rando aumenta un poquito la infección y lo que es la gravedad vamos a aumentar aún más la mutación las cadenas de arn producen con frecuencia errores de replicación cuando se regeneran y aumenta la posibilidad de mutación que vayan desarrollando síntomas por sí solos centro áfrica empieza a desarrollar una cura un poco pronto porque no hemos contagiado nada necesitamos necesitamos tirar de aviones troyanos y subir síntomas vale este avión lo vamos a mandar aquí a indonesia neuras un parásito cualquiera de momento lo parece que lo han detectado y tal pero no se lo toman con importancia porque si os fijáis a ver hay muertos por el tsunami que ha habido pero yo no he matado a nadie es decir están infectados pero no tienen síntomas no tienen nada bueno tienen los síntomas que he puesto pero no son detectables al descender el nivel de higiene se producirán más contagios vamos poniendo esa hay que subir muchas cosas eh vamos a mandarlo a islandia no a nueva guinea vale se ha infectado arabia saudí catorce veintiuno veintidós sube lentito habría que aumentar la infección se publica un alarmante informe sobre neuras los científicos demuestran que neuras sería capaz de manipular la mente humana en su beneficio es necesario que se investigue más al respecto de momento pone que empiezan con la cura pero no han empezado eh así que no tenemos problema eso sí si la vacuna llega al 100 hemos perdido muta el síntoma confusión esto va a hacer va a ralentizar un poquito la la hora de trabajar y van a hacer que la vacuna tarden más en hacerla manía exceso de serotonina produce en no sé qué episodios maníacos se incrementan con el contacto con otros y la inhabilidad de no sé qué no entiendo mucho yo de lo que dice ahí sube bastante la gravedad y la infección vamos a ir subiendo infección esto la infección hará que los países que estén contagiados se infecten más rápidamente pero no hace que se extienda a otros países para eso tenemos los aviones troyanos lo mandamos a Nueva Zelanda medicina ralentiza la infección en Australia y en Europa igual ha llegado a España ¿no? no 28 puntos tenemos que hacer aquí resistencia a medicamentos para que los países ricos que tienen medicamentos y tal se contagien rápidamente no tengan resistencia así Australia va a caer más rápido tenemos 20 puntos ADN tenemos que hacer que los países fríos también tengan menos resistencia es decir que el virus soporte más en países fríos lo mandamos a Japón veis África está cayendo ya creo que no me quedan islas por ahí ¿no? bueno me queda Islandia Groenlandia y tal pero pero ya está el resto ah bueno y Filipinas me queda ahí 33 puntos ADN vamos a hacer que aumente aumente la cantidad de troyanos vale y podemos poner aquí que cueste más hacer la vacuna pérdida de memoria placas seniles se han depositado en la materia gris reduciendo gravemente la memoria y el aprendizaje muy difícil de curar aneurisma los arcillos se alimentan de los vasos sanguíneos del cerebro produciendo aneurismas puede ser letal y es muy difícil de diagnosticar no sé si nos interesa esta rama porque realmente no queremos matar obsesión la corteza bifrontal está tan dañada que el enfermo desarrolla TOC lo que lleva a obsesionarse con labores relacionadas con gusanos trastorno obsesivo compulsivo esto va a hacer que que suba bastante la infección siempre por esta rama es la mejor en este caso si por lo menos queréis hacerlo como yo lo estoy haciendo esa rama es la que hay que hacer nueva obsesión recoger lombrices de la tierra fijaos están todos cogiendo lombrices todos infectándose lo vamos a mandar a a islandia iba a mandarlo a sudamérica pero bueno ya está brasil ahí contagiado pues está bajo vigilancia la cura va por un 2% tenemos que poner este devoción subidas de dopamina y serotonina provocan que el enfermo piense constantemente en la larva y siente intensas descargas de placer sube muchísimo la gravedad muchísimo pero no mata nadie fijaos están los 7000 muertos que son del tsunami Arabia Saudí lidera los esfuerzos de la cura vale pero si contagiamos a Arabia Saudí dejarán de hacer la cura Arabia Saudí que es es un país árido y cálido a ver están contagiados ya no hace falta tocar a Arabia Saudí nada vale veneración tal tal no se que dice esto eso es importante y ahora si ponemos esta trascendencia prácticamente hemos ganado porque veneran a la larva como un dios hay que subir transmisión eh vamos a subir transmisión antes de poner la otra vamos a mandar este a Canadá vamos a subir un poquito la transmisión este muy propensa a mutar primero y esto sube un poquito la gravedad y la infección aumenta su velocidad y alcance fuera del infectado e infectividad vale aquí ya es para por barco y por tierra si queremos transmitirlo a ver hay hay aeropuertos abiertos todavía puertos marítimos igual mira este acaba de cerrar muda el síntoma psicosis tenemos que contagiar rápidamente los países fríos por ejemplo Canadá Groenlandia y tal no se están contagiando eh y Europa tampoco Europa tampoco vamos a hacer que sea más resistente al frío para que los países fríos se contagien rápidamente mira China está cayendo vamos a mandarlo a España 48 puntos ADN vale habría que subir la transmisión España creo que es un país urbano no no Francia sí de todas formas Estados Unidos si es urbano y nos interesa esto aumenta la infección en países en países urbanos así que nos viene bien las larvas se convierten en alimento para los pájaros pero muchas sobreviven en su sistema digestivo desde donde se propagan no sé si me interesa ese vale aumenta el riesgo de contagios esto estaría bien siempre y cuando estuviéramos matando pero como de momento no estamos matando no nos interesa lo que podemos hacer es ralentizar un poquito la cura estas son 46 puntos eh es carilla vamos a poner esta que les cueste más los arcillos se alimentan de los vasos sanguíneos del cerebro produciendo aneurismas puede ser letal y es muy difícil de diagnosticar lo que pasa que esta el tema es que ya va a empezar a matar eh ya sube la mortalidad afasia los tejidos dañados producen problemas del habla lo que hace que desarrollar una cura sea notablemente más difícil de momento no de momento no la vamos a poner tenemos que infectar mucho más eh vamos a subir un poquito la transmisión de que forma podríamos subirla pues tenemos es que donde estaba lo de los países rurales creo que va a estar por aquí cuando coja no agua sería agua 2 y aquí a lo mejor está bueno con esto subimos un poquito la infección y con este las larvas se atiborran de cadáveres aumentando en gran medida la infectividad allá donde haya cadáveres lo que pasa que es que ya os digo no hay muchos muertos así que realmente eso no nos renta vamos a subir un poquito el tema en en zonas urbanas se produce la primera muerte en oriente medio mira gruenlandia va cayendo muta el síntoma desesperación los síntomas como hemos puesto que muten podemos dejarlo así y que se vayan poniendo solos donde es aquí esta es no alterado de alteración de serotonina niveles no se que de la regulación instinto de preservación no se lo que dice vale vamos a mandarlo a noruega investigadores se centran está casi a la mitad la cura eh cuidado la cura está a la mitad quien está desarrollando la vacuna Arabia Saudí, Europa Central y Suecia a ver Arabia Saudí está en la mierda Europa Central y Suecia no están contagiados habría que mandar a Suecia algún avión troyano este que se contagien vale puntos ADN suicidio esto aumenta bastante la mortalidad pero ya os digo no nos interesa matar vamos a poner trascendencia sobre dosis de oxitocina y vasopresina no se que es eso que somete a la enferma a un constante estado de adoración venerar a la larva neura es como un dios eterno vale con eso me vale y ahora sería cuestión de aumentar la transmisión esto sube más la gravedad y la efectividad que no se porque lo he puesto porque ya os digo no estamos matando pero bueno es un poco desperdicio Argentina ha empezado a descomponerse tenemos 30 puntos ADN necesitamos contagiar Europa la anarquía reina en la India muta el síntoma de suicidio ahora si que va a haber muertes la cura lista en un 75 resistencia a fármacos ralentiza la cura pues tenemos que poner resistencia a fármacos de nuevo para Europa y vamos a poner esta el patógeno se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones no nos sirve de mucho pero hay que ponerla para pillar otra luego Europa central hemos dicho no eso es Ucrania Europa central estaba desarrollando la cura los infectados veneran a su neurax ahora mismo si contagiamos a todo el planeta hemos ganado el problema es que hagan la cura antes de que infectemos más muertes que la perce negra ponemos esto reorganización genética 1 las cadenas de ADN del patógeno se han vuelto a unir se necesitará un esfuerzo mayor para desarrollar una cura la ponemos y vais a ver que el progreso de la vacuna desciende estaba en 80 ahora está en 70 más muertes que la gripe española a ver está matando no era nuestra idea pero es que ha mutado solo el síntoma a Italia más muertes que la biluela está matando muy rápidamente muta el síntoma locura locura manipulación neuropática que puede ser que puede causar graves anomalías emocionales y de conducta aumenta la infectividad y puede ser letal infusión a ver la gravedad la tenemos al máximo lo que nos interesa ahora yo creo que es subir un poquito de infectividad vamos a poner este por ejemplo AB1 y yo creo que básicamente ya estaría hecho Neuras mata muy rápido mira estos en azul son los que están sanos los de negro son los muertos y los de rojo son los infectados a ver Rusia que es es un país frío húmedo y rural lo mandamos a los países bálticos las larvas desarrollan la habilidad de reproducirse en el sistema digestivo de las aves aumentando así su transmisión lo que nos interesa ahora mismo es aumentar la transmisión que se contagien todos vale Rusia está cayendo si cae Rusia vamos a ver cómo va el mundo bueno no hay ningún país destruido está Ucrania los Balcanes países bálticos Polonia y Rusia o sea el resto todo América está contagiada ya vale que podemos subir a ver esto y esto es tontería porque los puertos y los aeropuertos están todos cerrados de todo el mundo climas cálidos hay algún país cálido por aquí no lo creo son países húmedos eso tampoco nos serviría de nada ahora mismo en transmisión realmente hemos puesto algunas de estas y tampoco nos interesaba habilidad ahora podemos reducir un poquito más la vacuna que está en el 77 mientras esto se sigue contagiando vamos a mandarlo a Ucrania mira Rusia Rusia mira que rápido está cayendo a ver estamos matando yo tenía pensado hacerlo de otra forma pero como me ha mutado el síntoma al mutarme el síntoma pues yo no esperaba matar pero bueno tampoco lo iba a quitar pues creo que me queda Ucrania por contagiar Ucrania y los Balcanes países bálticos han caído también y los Balcanes diría que están infectados ya todos eh si queda Ucrania una vez se contagia Ucrania hemos ganado ahora ya podemos poner síntoma pero por poner por ejemplo esto reduce la ansiedad del enfermo y la gravedad de las reacciones mismamente ya es tontería ya hemos ganado eh no queda nadie sano en el mundo es decir no queda nadie sano hemos matado a 5 billones de personas quedan creo que 2 billones son 7 en total y el resto de los que no han muerto están infectados y adoran la larva veis ahora tenemos el avión y es que no tenemos ya ni a donde mandarlo si está todo el mundo contagiado lo mando a Islandia por mandarlo a algún lado Neura se ha sometido a toda la humanidad la humanidad a completo venera a Neura como su dios y su amo han cesado los esfuerzos por detener la epidemia y la humanidad esclavizada se enfrenta a un futuro a ciego muta el síntoma opresión adrenérgica eso que hace opresión es esta no se emiten bloqueadores de recepción beta lo que palia la ansiedad del enfermo y reduce la gravedad de las reacciones alérgicas a la lava eso creo que bajaba un poquito el tema de infectividad si no me equivoco pero bueno que ya es que da lo mismo hemos ganado la humanidad a completo venera a Neuras como su dios y amo han cesado los esfuerzos por detener la epidemia y la humanidad esclavizada se enfrenta a un futuro oscuro basado en la esclavitud hemos controlado a todos a ver hemos matado no era la idea pero bueno es que me ha mutado el síntoma este de suicidio y es lo que ha hecho que empiece a morir gente si no habrían estado todos contagiados y simplemente venerando a la larva mira ahí acá hay a África creo que ha sido el primer continente en caer correcto China también se ha infectado rápidamente Groenlandia igual y al final Rusia se ha contagiado a toda hostia eh mira Rusia como va creciendo hemos tardado 654 días es decir menos de dos años eh hemos infectado un billón 169 mil tal tal o sea mucha gente infectada pero hemos matado más gente de la que hemos infectado eh de los que han quedado infectados es decir mi idea era esa mi idea era infectarlos pero que estuviese todo el mundo vivo pero bueno no ha podido ser al final cuando joder al final cuando empiezas a poner que que los síntomas vayan mutando solos y tal te puede pasar esto pero bueno si tú lo que quieres es ganar vas a ganar igual mates o no lo que pasa es que habría estado bien ¿no? hacerlo de la otra forma pero bueno a ver ha quedado no hemos aniquilado a la humanidad porque no lo hemos hecho simplemente nos hemos quitado a la mitad de la población a lo mejor nos hemos quitado a un 80% de la población y el resto dominaos el progreso de la cura ha llegado al 67% dificultad normal nos han dado 3 biorriesgos que es más o menos la puntuación normal alta que te suelen pedir 3 si sacas menos de 3 es que lo has hecho pero lo has hecho un poquito mal 3 es lo normal y poco más gente vamos a dejarlo por aquí larvaneuras más adelante seguiré subiendo capítulos lo que pasa que no sé de cuál supongo que lo seguiré haciendo en orden hay algunos que son bastante jodidos por ejemplo este de plaga sombría lo pasé una vez y me costó tela me gustaría jugar el de la gripe simia mega brutal sé cómo hacerlo lo que pasa que es muy tedioso es muy largo y tienes que estar ahí ahorrando puntos ADN constantemente y tal y puede hacerse muy pesado pero bueno yo creo que subiremos a lo mejor nanovirus bioarme y tal porque estas las he jugado ya os digo una vez y no recuerdo ni de qué trataban así que gente poco más lo dicho lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo y nos vemos